Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de PvP en mi canal, estamos con el Hunter en su especificación puntería Si, con esa especificación, con los 4 piezas del tier de PvE para reventar y esas cosillas que tanto os gustan Y vamos a ver que tal se nos dan las VGs de hoy Me alegro por cierto mucho que os haya gustado el vídeo de Overwatch, de como instalarlo Preveta Seguramente os dejo un recuadro por aquí, por si queréis verlo, por si no lo habéis visto aún Os pediría, os lo he dicho ya por esto, pero os pediría que en Twitter buscarais el tuit que hay fijado Y le dierais el retuit, más que nada porque es un vídeo que se puede convertir en viral Y me puede hacer un favorazo que no os podéis hacer una idea Así que bueno, una vez hecho el spam de turno Vamos al lío, por cierto, espérate que me estoy cambiando los trincas, que no me lo he cambiado Ahí está, primero muerto, hay mucha gente aquí, ¿no? Mucha gente aquí, sí, 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 sí Vaya, se nos ha ido Lo que no sé es cómo iremos Ellos tienen, tienen healer, tienen un healer nada más, nosotros tres O sea, que va la cosa, va la cosa excelente Vamos al lío Joder, qué pesado el roguet, tío, se ha tirado preparación y, en serio, se ha tirado preparación Si conseguimos que no lo mate Vale, no ha matado De momento paliza, como veis, paliza de las buenas Vale, vamos a tirar para arriba Nos está curando Twister, por cierto Así que como diría Iker Casillas, me siento seguro No lo voy a cantar porque puede ser que me salga incluso peor que el anuncio de Iker Casillas Que vaya, vaya entonación Y este chamán sin vida, ¿qué es? Mirad, mirad la vida del chamán Si es que esto es una gozada Si es que... Madre mía Venga, ahí está Como diría Tigre en su vídeo, recapacita, bliza, recapacita Porque madre mía, madre mía Para mí, a César, se cree que no lo estoy viendo con el rabillo del ojo A tomar por saco Vaya tela Bueno, parece que los vamos a pasar con bastante facilidad Que vamos a ganar esta primera ronda fácil Aunque bueno, nunca lo puedes saber al 100% Porque luego se empiezan con las cagadas O te arrancas en la puerta de arriba Que pasa mucho también Esto por aquí Es que como pillan, tío Como pillan Tenemos un mago ahí, eh Bueno, se van a cargar al final Vámonos de aquí Cuando se lo bajen al 35 Podemos meterle ahí el... Ahí está, los mortals Encima van con la jodienda de que Van con un healer nada más Nosotros vamos con 3 Entonces dudo mucho Realmente dudo mucho Que consigan matar absolutamente nada No podemos cargar al parguela Vamos a tirar una flare Creo que se ha escapado Se ha escapado, se ha escapado No puede ser Ah, se ha escapado, tío Maldito sea Este que es otro Este supongo que será otro, no sé Vamos a tirar los cuervos Que se meten steel Que se coma Que lo maten los cuervecitos Tío, pero estamos rompiendo las puertas Vamos, para la pariza que le estamos dando Estamos rompiendo las puertas lento, ¿no? Nos están medio defendiendo Vale, cogemos dos demoledores Por aquí tenemos otro para coger Supongo que estarán en el otro lado Porque si no, no me explico yo esto ¿Qué pasa, eh? Vale, aquí nos vamos a tirar ya los CDs Vamos, los CDs El disparo rápido Ahí está Para matar a estos rapidito Mejor dicho Qué barbaridad lo que mete esto, de verdad Tiene una flare por ahí Por si hubiera algún rogue Persiguiendo el demoledor Parece que no Pues al warrior Al saco Nos quedamos paraditos Con una buena torretita Para que tengamos la maestría Eh... La tengamos Activa Se ponen dos juntos, tío Hostia, que no estoy tirando ¿No estoy pegando con la espalda? Sí Vale Por ahí Uf Se ha tirado un leo hand, como veis Y le ha servido Entre poco y nada Porque como habéis visto Ha muerto instantáneamente otra vez Vale, vamos al lío ¿Qué hace demoledor? Va Te iba a decir ¿Va bien de vida? No No va bien de vida Se acaba de destruir A ver si tiene el anti-magic Para que no le peguen con magia Pero nosotros Magia poca Está el chamí ese Que a la que casté le cortamos Ahí está ¿Cuánto vida tiene? 400 Tiene la vida del chamí Todavía no Vale No, todavía no Sí Todavía sí A ver si se mueve Se ha quedado parado, tío Se ha quedado Obnúbila Tranquilos, eh Tranquilitos Tranquilitos Que os estéis poniendo muy nerviosos Vamos a matar aquí al Al lock Antes de que No, verdad Está con la Se ha quedado A nada A tiro de algo A tiro de Aime De Quimera De lo que sea Bueno, pues primera De esta completada Me cago en la leche Que nos va ganando Un DK Ayer las dos Dejez segundos Y hoy Hoy la primera Segundo Que es el DK Escarcha Supongo, ¿no? Sí, golpe de escarcha Pero que va A ver Sí, va Duales Va full Así es como tiene que estar Mi DK ya mismo, tío Así me pongo a jugar con él Y luego equipo a saco Porque es que No con esta skin Porque la verdad La skin de mi DK Mola muchísimo más Pero cuando lo lleve así En realidad es que cuando lleve así Todos los personajes Es que vosotros imaginad Es lo que digo siempre Vosotros imaginad Cuando este Hunter Vaya full equipado Que sí Que obviamente Ahora mismo Pues los tiers de PvE En BG de esta No me los voy a quitar Pero cuando tenga los brazales La capa Las botas El cinto Los anillos Los trinqued Esto va a ser un festival de Vamos, va a ser un festival de hostias Y el net Que no lo he dicho, crean Va a ser la leche Voy a tener que gastar un pastizar Porque el Hunter sí que lo utilizo Me gusta utilizarlo en ¿Eh? ¿Cómo se dice? Me gusta utilizarlo en En puntería para BG Porque quedan así muy chulas Porque revientas Pero luego Para Para el tema De hacer arenas Es mucho mejor Utilizar Es que me acaba de Me quedo así loco Porque me ha golpeado Auro ¿Eres el de YouTube? A ver, Atena Ay Me voy a contestar Mientras estamos en blind Que no me lo puedo quitar Pero me Soy muy pesado Sí Vas a pillar Vale, ahí está Pero eso Para arenas Me gusta Es supervivencia Más Entonces Ahí ¿Se sabe que si me da la espalda Pilla? Bueno, por fin No se ha pirado Vamos a seguir por aquí Vamos a darle al pala Vale, eso Que me gusta jugar En puntería Porque es muy espectacular Ahora de hacer BG Porque revientas Y humillas a la gente Pero luego Para el tema de arenas Y eso Pues prefiero Surval Que la rama fuerte Del punter El puntería En arenas Te pones en puntería Y se ríen un poco de ti Pues no es plan ¿No? De que eso pase Vaya, por Dios Me quedé un poco delante Si sabía que me iban a spunear Hostia Por el de K Oye, ¿no me va el Razer Naga? Ahora, ahora, ahora Cuidado, cuidado Cuidado Que son muchos Me parece que tengo a Twister curando Me lo tengo cerca Sí, lo tengo cerca Entonces no hay peligro Vale Vamos a ver si de alguna manera Conseguimos No me he puesto la tromba Porque prefería ponerme He preferido poner ahora Las gujas El tema de Atacar a un solo objetivo Pero a lo mejor Eso va a ser Lo que me Lo que me deje en segundo puesto O tercero Que a lo mejor no nos quedamos Ni Ni segundo Vale Ojo que no rompe una puerta Yo el logro ya lo tengo Porque los logro Estos ya los tengo todos Pero Oye, que la he entrado Un healer Ah, se les ha ido el chabón Y le ha entrado Un monje Que está todavía ¿Os acordáis del monje de ayer Que correteaba? Pues a ver cómo corretea Este hijo de puta Venga, corretea A ver de cuándo te entrará Tomás por eso Bueno, vale No me pudo salir el monje Del otro día En vez de con el Warren No me pudo salir con este Es que lo iba a partir en dos Están dando aquí Si es que mirad eso Si es que le ha durado la vida Se ha convertido en Chocapin Si es que yo creo que patrocina Los cereales los patrocina ese tío Ojo que nos van por la puerta ya roja Vamos a defender un poquito Creo que lo hemos puesto primero Sí, sí, sí ¿Dónde está el de acá? Vale, el de acá está aquí El de acá está aquí Hay que Hay que controlarlo Que no se nos vaya muy lejos Que si no Nos la puede liar Nosotros con él Matándolo que él Mira, aquí hay un par Creo que me ha quedado aquí No, no Allí, allí, allí Allí hay más Vámonos Vámonos para los demoledores Porque al final Con la tontería Hay dos demoledores Que están pasando Y nos Uh, lo han sapeado Lo han sapeado Mira, corre, corre Vamos allá por los demoledores Que al final perdemos Cuidado Vamos por ahí Además están juntitos Así que A lo mejor el tínero Le pega a los dos Esto va a morir ya Así que nos da Nos da un poco igual Un demoledor muerto Les va a quedar Un minuto Para Para la última puerta Esta puerta No sé si la matarán No, parece que no Ah, se me ha ido, tío No, no, no El de acá está allí con todo Míralo Está aquí con todo Se está hinchando Es más, no lo voy No le voy a ir ni a cortar Fíjate lo malo que soy Que no le voy No le voy ni a cortar al guard Lo que a ver si hay suerte Y se lo Y se lo cepillo Pero aquí no Aquí no me va a poder adelantar ya Si no hay mucha más gente Que pueda hacer Mira, ya Pues sí me ha adelantado, tío Sí me ha adelantado Vaya tela, vaya tela Lo que hay que hacer Es pegar, pegar, pegar Y no dejarla de pegar O sea, matarlos A base de burst Lo malo Que aquí no hay Mierda, tío Ha sido más listo Y se ha ido Para donde había gente Me parece Mierda, tío No, tío No Maldita sea Ahora mismo Le hemos adelantado Pero por nada Le sacamos absolutamente nada 10 segundos Que no pegue Que no pegue Si no pegue ganamos Si no pegue ganamos Vamos Que no pegue ni una hostia Si no pegue Madre mía ¿Por cuánto lo hemos ganado? Por nada, ¿no? Por 10.000 Por 10.000 del año O sea, un tic de su pegatina Básicamente Pues nada Voy a hacer un breve corte Y ahora nos vemos Con un personaje Que hay algunos Que tenéis ganas de verlo ¿Eh, Norman? ¿Eh? ¿Norman? Hasta ahora En la radio Hay un pollito En la radio Hay un pollito Y el pollito pío El pollito pío Espera, espera No es lo que parece Quitamos esta puta mierda de música Ahora, ahora Esta es la que Esta es la que os mola Esta es la que os mola Perdona Es que estamos Estamos en la segunda BG De World of Warcraft Estamos jugando con nuestro pollo En fin Qué tonto Estamos jugando con el pollo En su especificación Equilibrio Todavía va muy mendigo Palo de leveo Casco de leveo Trinket de Batusalén Pero bueno Poco a poco Lo vamos equipando Ya tiene más de 200 De 300 cas de vida Por lo menos Y vamos a ver Si podemos hacer algo El addon Lo tengo desactivado ¿Vale? El de los El de las ¿Cómo se dice? Ven para acá Pero ven para acá Tú Mira, bolita 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 Vale No sé si podemos pillar Si podemos pillar aquí alguno Ven aquí Ven aquí Vamos a pillar, ¿verdad? No Sí No No Pues eso Que poco a poco Vamos a ir aprendiendo A utilizar el personaje A ver si Todavía no me he mirado Si os soy sincero Todavía no me he mirado Grandes cosas No he tenido tiempo Así que vamos un poco A lo que estoy aprendiendo En Ashran y demás Que he estado viciando Un poquito Pollito pío El pollito pío Y En fin Ahora sé que tenéis la canción En la cabeza Y sé que más de uno Me preguntaréis Que de dónde es la La cancioncita Yo lo sé Yo lo sé Si lo he hecho Lo he hecho queriendo Si es que lo he hecho queriendo Eso Por ahí Se muere Tendríamos que recuperar Nuestra banderita ¿No? ¿O qué? ¿Dónde está la bandera? La bandera va por allí Y quien la llevó a un warrio Equipado Vaya Además son rusos No me había dado cuenta Vamos a ir a por ahí A ver si podemos hacer Bueno Va con el druida Healer Que en realidad No tiene nada de equipo La verdad Voy a intentar cargármelo A ver qué tal va No Tú déjame en paz Vamos a silenciar ahí Déjame Que eres muy pesado Es que Es que yo soy el que me pega aquí ¿Para qué me vas a matar? Vamos al lío Vamos al lío Eso por ahí Eso por ahí Madre mía La verdad es que Para el poco equipo Que tiene Macho Mete unas tortas Toma bolita Toma bolita Ahí está Me voy a refrescar caro Y la La devolvemos nosotros ¿Vale? Para que Yo que sé Que me quiera pegar a mí Pero que soy tan mala gente Por ahí Eso por ahí Le va a caer una bolita Ahora del averno Ahí está A tomar por Sango Vale Pues de momento Oye y la bandera Nos han quitado la bandera No puede ser Hostia pues si que han tardado ¿No? En Si que han tardado En llevar la bandera De su base a la nuestra Yo que sé Pero bueno Vamos al lío Lo malo Lo malo es que está Twister nada más de Healer Hostia siempre me equivoco Me cambio de Me cambio de De especialización De especialización No De apariencia Tengo la manía De que cuando voy a cambiar De montura Pues Cambia todo Y claro No me entero de que Por ahí Le damos al parguela No No, 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 no No, no, no Vale Moonfire Esto lo he visto yo mucho Esto lo hace mucho la gente El Moonfire es ¿Qué vas tú? Moonfire Moonfire Vamos a quitarnos esto de aquí Lo que tenemos el Vale Pues me he quitado Me he quitado todo el Hostia se lo está llevando la bandera ¿Eh? Vamos Pollo atómico Vamos Vale La bandera va a morir seguramente Porque no Va sola Creo ¿El druida dónde está? ¿El druida qué es? No, no, no Ese es el druida Vamos a ir a por ahí Hostia puta Vamos a ir dando aquí a este Candela Vale Me lo ha reflejado No tenemos el trinket No, no tenemos el trinket Vamos a ir detrás de él Que poco a poco nos lo iremos cargando Supongo Vamos al día Vamos al día Vamos a meterle ahora las bolitas Una bolita por aquí Me cago en Me cago en Hostia que pesadilla de gente ¿No? Vale Vamos a Vamos a poner a este también Con las pegatinas Vamos a tirar a la lluvia Ahí está Bolita por aquí Bolita por aquí Bolita por aquí Ojo que me van a matar Vale He tirado una cosa que no era Pero bueno Está muerto Y a ver si esta vez Entregamos la banderita Entrega bastante bien La verdad Ven para acá ¿Dónde vas? Vamos Seguimos con el spam Hostia que se ha metido en Hijo de puta ¿Pero será la Meruco? Con las macros De los elfos De sus muertos Vamos a darle aquí caña a este Vamos a darle caña Venga vamos Vamos Me voy a tirar hasta los cedés Venga vamos Vamos Cuidado con este Se está metiendo a Twister Que no le meta Ahí está Ahí está No se lo voy a tirar Pero debería haber cambiado Porque en realidad Estaba ya a punto de cambiar Eh 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 Me habéis dicho que doté más también Lo sé Yo sé que tengo que hacer muchas cosas Lo que pasa es que ahora mismo A todo no me da la cabeza Ahora mismo yo voy Eh Bueno Bueno pues En lo básico Voy en lo básico Vale Voy a tirar la bolita aquí Eso por ahí Todavía no hemos No hemos entregado todavía Ninguna bandera Cosa que me preocupa bastante Pero bueno A ver si ahora Ojo que están ahí pegándola uno Dejamos las dos pegatinas puestas A estos dos parguelas Están dando pero bien eh Ojo que me están reventando Ojo que me han reventado Me parece que no tenía Twister a rango No lo sé Vale la banderita suya Se va Uh la lleva el druida La lleva el druida Mal equipado Vamos a ver si están atentos Vamos a ver si están atentos Se giran Y lo matamos Vamos 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 Que silencio eh Le hemos metido un silencio ahí Espectacular Madre mía Vale vamos a seguir matando aquí gente Ahí está Bolita Las bolitas meten demasiado Lo de las bolitas es Una puñetera sobrada A ver si se va a morir ahí Boom boom Y a tomar por saco Vale Seguimos ¿Por qué? Me cago en todo ¿Queréis dejar en paz hombre? Me queréis dejar Que sois unos abusones Vamos a meter aquí las pegatinas Pegatina por aquí Ya está Bimba Bola A ver si no nos deja A corretear Y espameamos Eso va así Hemos entregado la primera La verdad es que Está bastante bien Porque andar primeros O sea Ir ganando con Con el despropósito De pollo que estoy hecho Está Está bastante bien Está bastante bien Vamos a seguir aquí Vale Estamos tuneados Estamos metidos fake cards No sé si se la comió Me tengo que bajar otro lado Otro lado aunque digo que siempre voy a descargarme Y nunca voy a descargar El tema de los fakes Que es muy importante Bola por ahí Se ha ido ¿No? Se ha ido Cuando veis que se ha relleno la vida Es que el muchacho Se ha alargado Vamos para acá Vamos para acá Madre mía Me va a meter No me ha metido el de ese Me creía que me iba a meter un Deflect Pero no Vale Eso por ahí Eso por ahí Eso por ahí Eso por ahí Y ahora vamos a tirar la lluvia Supongo que se hará así Digo yo Y eso se muere Ok Vamos a meter más dot Por aquí Por aquí Vamos a pegar al tío este No nos vamos a convertir en super pollete Ahí está Voy a seguir metiendo aquí Un poco de Madre mía Madre mía Vamos a tirar la lluvia estrella Eh Intentar cargarnos al punter Intentar no Que no lo hemos cargado Vamos a meterle el ciclón O el ciclón no El maldito torbellino Fuera de aquí Bueno pues poco Poco a poco Eh Poco a poco Vamos aquí Aprendiendo a hacer un poco de daño Con este Claro Hasta que aprendamos a Hacer daño en condiciones Pues nos va a costar un poco Pero bueno Y la bolita para allá Madre mía Como pillo Tenemos aquí al druida este Que vamos a meter el Ahí está Es que también lo malo es que ahora mismo Pues hombre Lo que es pegar Pegar Ahora mismo no pego La verdad Ahora mismo pegar Pegar No pego Entonces pues Ah Cuesta Cuesta un poquito El El saber si lo estás haciendo bien Si lo estás haciendo mal En fin Cuesta un poquito más Lo he tirado a las estrellas Pero creo que ahora Las estrellas no funcionan No No Uh Me había puesto Me he basado sin querer Primero a vaca Y luego a A oso No sé cómo voy a daño Cómo voy a daño Cuéntame Bien Pues estamos ahí En lo alto de la tabla Vamos Estamos a mitad Que no está mal Porque el equipo que tenemos Es lamentable Tenemos 626 de item level De PvP 609 de item level De objeto normal O sea Que vamos Vamos mal Vamos mal Vamos muy mal de equipo Así que Nos estamos Podríamos decir que nos estamos defendiendo Más o menos Vamos a tirar aquí la bolita Ahí está Y parece que entregamos la última bandera Así que de puta madre Dos Dos de dos Llevo hoy No he jugado demasiado PvP hoy con la Con los personajes Me he puesto a A grabar H1 Os he hecho el vídeo este Que os he comentado Recordad Intentad compartirlo Os lo pido de verdad Me hacéis un grandísimo favor Yo sé que Siempre lo digo en todos los vídeos Y también entiendo Que todos los vídeos No lo vais a compartir Porque no vais a estar spameando mis vídeos En vuestras puñeteras redes sociales Es normal Pero vídeos como ese Que se pueden llegar a viralizar Pues si podéis compartirlo Me van a reventar el culo de oso Pues me hacéis un grandísimo favor De verdad Además han llegado al canal Algunos Youtubers Con 35.000 50.000 Suscriptores Dándome las gracias Por el vídeo y tal Si conseguimos Esto vaya un poquito para arriba Pues eso Va a ser Va a ser la caña Y por cierto La beta No sé cuándo subir este vídeo Son las 4 y media Supongo que para las horas Estará La beta Más o menos Está prevista Que se empiecen a entregar Por la tarde Más o menos Por las 6 de la tarde En adelante Es decir Van a ir activando Poco a poco cuentas Me he encontrado Con varias personas Que creen que Que van a dar muchas cuentas Y no es así ¿Vale? Es una beta cerrada Va a ser un grupo limitado De personas Muy limitado Por lo tanto Bueno Pues hay que tener suerte Para que te toque Como siempre Pero en fin Que no penséis Que porque no den Códigos Va a haber ahora aquí Un Un desfase De De beta Que para nada Así que los que tengáis Suerte Pues nada No me lo refreguéis mucho Si es que no me lo dan a mí Claro Pero por qué me pegas a mí Pero por qué me pegas a mí Warrior ¿Por qué? Si soy Si es que Si es que no Ahí va Vaya bolazo Me acaba de meter el amigo Yo soy aquí Lo que menos pega Nos pega un cagado Bien Estoy aquí parado Metiendo bolazo Aquí Bien Bien Vale Tenemos que recuperar la bandera O en su defecto Dejar que pasen Dos minutos Vale Ahí Bolazo que tengo Buah No habrá sido El daño no habrá sido mío El que le ha bajado Tantísima vida Pero bueno Yo me lo flipo Y me lo creo Y todos están felices Parece que el de la bandera Está arriba Así que A ver si podemos Esto Ah me creía que estaba Aquí está abajo Joder Me creía que esto había subido arriba Pero bueno Esto tiene pinta de que los matamos Tiene cinco marcas Para tener el pavo Lo lleva un hunter Equipado Eso sí Pero lo lleva un hunter Que no va a aguantar demasiado El druida está ahí Vale Vamos a empezar a meter ahí Pegatinas Y se suicida Como quien diría Eso por ahí Eso por ahí Y recuperamos La hemos recuperado nosotros Me parece que la hemos recuperado nosotros Y nada Voy a hacer una cosa Que sé que os gusta Vamos a abrir la caja Ya que el personaje va tan mal equipado Vamos a abrir la caja Que es algo que me lo pedí mucho A ver que nos sale Por favor Que sea un objeto De puta madre Es de aguante Cosa que nos va a venir bastante bien Para el tema Además ya tenemos los dos trincos Uno es azul Uno es verde Y otro es azul Ganamos el 15% de reducción Y además ganamos vida De cara a que no nos nuquen Y nos vean tan debiluchos Aunque sea todo pura estética Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Espero haberte satisfecho Con el vídeo Norman El pollo Ya sabéis que lo traeré Pues cuando le toque Sin más Y lo dicho Botón de me gusta Intentar compartirlo por vuestras redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego